¡Suscríbete al canal! La peña aquí va halagadísima Este es el nuevo Nuggetown Y estos son los nuevos Camper Tutti ¿Eso qué coño es? No sé ni qué cogía, pero... Una chimenea y todo Las literitas ¿Y este, tío? Oh, me falta el bordillito que había ahí No sé si os acordáis Me falta eso, tío ¡Hostias! Madre de Dios, 0-3 A ver si remonto ahora, por Dios Es que no sé... No me sé el mapa aún y tela Me la ha quitado Joder Nada, que aquí la peña no muere, tío No sé si es por el lajo o que yo soy malísimo Votaría por el segundo Hasta me acostumbre, ¿no? Los Call of Duty Nada, tío La peña aquí no muere Vamos a cambiar de clase, a ver ¿El coche se explotará? Oh, mira, me he cargado uno Pim Toma La rinita Joder, macho Es que es puto imposible Estas armas son un poco mierda Madre de Dios Para grabar la verdad es que me va a 60 FPS Me va de puta madre Por Dios Por lo menos en Moncana No sé ni qué coño hay que hacer con un tal satélite Pero en Moncana Yo estaba justo ahí, joder Bueno Tampoco es... Bueno Más que nada no es la partida Es enseñaros el mapa Que es el nuevo Nuketown Que viene con la pre-order y demás Y no sé si va a estar para siempre O solo este fin de semana leído No tengo ni idea, la verdad ¡Hostias! Me he hecho una doble ahí Bien guapa acá, eh Aquí la peña no muere Pilla el drone satélite De los huevos Coño Hostia puta, macho Vamos a liarla por ahí Joder, macho Que malo soy Ahora es tú la que voy a liar ¿Dónde están los ojos de puta? Hijo de puta Guay, me han matado Pero me he hecho una doble con esa mierda Tío Que mueras Mira, mira, mira 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 ¡Dios, la que le he hecho a ese chaval! No se enterará ni él, chavales Esto se te han ganado aquí Y siempre revientas a uno Hostia puta Si no me ha dado tiempo ni a verlo Hijo de puta Madre de Dios Yo ya no sé ni con quién voy Madre de Dios He visto pasar una ahí Míralo Sí, es muy de listo, la verdad Es una ráfaga de bales Y ponerte en medio Yo las paro con el pecho aquí, pues No sé lo que tengo que hacer Yo solo sé que me estoy cargando aquí A diestro y siniestro Tú, ¿qué quieres? Bala, pues toma Te meto plomo Hemos remontado Y vamos Trece O sea, cero tres Y La voy casi positivo, la verdad Mira al hijo de puta este Hay un poco de lag, tío Yo tengo 50 de pin Pero el que va con 100 Es imposible matar Ese es Y ahí, pam Cebadora Pam Cebadora Eso es Joder, macho Era mi doble Va a dar la puta cabeza Al hijo de puta Hijo de puta Me ha pillado ahí Subiéndome al cochecico, eh Hostia puta, macho Puto cojo ese Dios, que cojo eres Hijo de puta Vea, vea, vea Toma por culo Hola Bueno, pasa nada Hostia puta ¿Qué coño hacía eso ahí? Tu puta campea Tío ¿Pero y mata a su normal esa? Y yo, muere, eh Joder Le doy yo Y se la activa, eh Pues nada Y yo, cabeza Que hay mantas ahí Mátalo Tío, hijo de puta ese Ahí, en modo manta Hostia puta Nada, tío No voy a quedar positivo Pero bueno Os puedo enseñar Mápica Lo estáis viendo A ver si al menos Me puede hacer Nah, tampoco Hemos perdido esta ronda No sé si hay más rondas O qué La primera vez que juego este mapa Y este modo La verdad es que el juego Como me podéis ver Arriba a la derecha O tengo en ultra Me va a 60 FPS Va de puta Bueno, hemos perdido Por poco Porque no sabía Ni que había que hacer Pero por lo menos Así veis el mapa Si os ha gustado Chavales Like y favoritos Y si queréis Uniros al clan Pues Mandadme un mensaje Y dejaré el grupo En En la descripción Hasta luego